Música Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos este 2 de diciembre, En este día, 108 años de creación de nuestra diócesis de Granada. En el año 2013, que nuestra diócesis cumplió 100 años, les escribí a ustedes una carta con tres miradas de nuestra diócesis. Les animo a releerla. Una mirada al pasado. Al pasado. Mirada hacia adentro. Y mirada hacia adelante de nuestra diócesis de Granada. Hoy también le damos gracias a Dios porque celebramos el día de la consagración de nuestra Catedral. Saludamos a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que la tenemos aquí en el Altar Mayor. Ha estado en nuestra diócesis desde el mes de agosto. Y hoy ya culmina su visita a nuestra diócesis. Aunque, hablando con los hermanos que acompañan a la imagen, me dicen de que el próximo año, porque tiene que visitar todavía la diócesis de Ciúna y la arquidiócesis de Managua, más o menos por agosto, se tendría que ir a Portugal. Pero me han prometido ahorita, antes de la misa, que antes que se vaya a Portugal, va a venir a visitarnos a Catedral. Le damos un aplauso a la Virgen de Fátima. Además, nuestra acción de gracias por la ordenación sacerdotal del diácono Gerald Giovanni Jarkin Urbina. Mis felicitaciones, Gerald. Me acuerdo cuando en el seminario menor te llegaste a presentar, que estaba yo ahí reunido, me dice, quiero entrar al seminario. Ya pasaron ocho, siete, ocho años. Felicitaciones también a tu familia. Y felicitaciones a la parroquia de donde es originario, Santa Lucía. Por fin votaron de la silla al Padre Miguel Angulo. Te votaron de la silla, Padre. Te están votando de la silla. Después de cuántos años, treinta y... Cuarenta y tres. Después de cuarenta y tres, el segundo sacerdote de la parroquia. Cuarenta y tres años en la silla, la caída es fuerte. Cuarenta y tres años en la silla. Cuarenta y tres años en la silla. Y han venido de la parroquia de Santa Lucía. El párroco y un grupo de hermanos. Y han traído la imagen de su parroquia de Santa Lucía. La patrona, que la tenemos también aquí, en el altar mayor. Le damos un aplauso a Santa Lucía. Este 108 aniversario es muy significativo, ya que constituye una ocasión de gracia para las personas, para las pastorales y las parroquias de nuestra diócesis. Al decir ocasión de gracia, quiero destacar una cercanía y un favor especial de parte de Dios para quienes somos parte de esta familia diosesana de nuestra diócesis de Granada. Además, quiero señalar que este acontecimiento de los 108 años de nuestra diócesis de Granada es una oportunidad para volver a la inspiración inicial. En nuestra diócesis, la inspiración inicial no es otra cosa sino el propósito de anunciar el Evangelio a todos, invitando a los interlocutores a una adhesión personal al Señor Jesús en el seno de una comunidad, adhesión que alcanza su culmen en la celebración y en la participación de la Eucaristía. El encargo del Señor a sus discípulos después de su resurrección es sumamente claro. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. La enseñanza del Concilio Vaticano II por su parte nos recuerda que la diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del prepiterio de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía constituye una iglesia particular en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo que es una santa católica y apostólica. Este es el desafío para la Iglesia de Jesucristo que peregrina en Granada Rivas y Huaco llevar a todos la buena noticia de Jesús comunicar su vida abundante un desafío que nos compromete a todos como diócesis de Granada pero en cuya realización tenemos que sentirnos permanentemente acompañados y asistidos por el Señor que prometió estar yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo aseguraba el Señor a sus apóstoles y en ellos a su iglesia el esfuerzo por caminar en sinodalidad es decir por caminar juntos por formar equipo por trabajar juntos que nuestra Iglesia diocesana de Granada está transitando la coloca en disposición para afrontar ese desafío en las mejores condiciones por lo tanto la sinodalidad es en efecto lo que el Señor espera de nuestra diócesis de Granada hoy reunidos en nuestra catedral elevamos a Dios el canto del Magnificat pues en verdad reconocemos que durante estos 108 años de vida diocesana el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros nuestra diócesis de Granada es sin duda como decíamos cantábamos en el estribillo del Salmo responsorial de hoy es sin duda la diócesis un río que alegra la ciudad de Dios sobre estas tierras de Granada Huaco y Rivas nuestra iglesia diocesana es un signo de la presencia activa salvífica del Señor en la historia y un refugio donde bajo la mirada maternal de la Virgen María Inmaculada el pueblo de Dios peregrino por los caminos del mundo hacia la ciudad futura restaura sus fuerzas para continuar la marcha esta oportunidad que la providencia de Dios nos concede de celebrar este acontecimiento de los 108 años de nuestra diócesis no lo podemos ver desencajado del ámbito que nos rodea y que vivimos como realidad pero que para nosotros hombres y mujeres de fe esperanza y caridad es una invitación para que cada católico viva una auténtica y renovada conversión al Señor único salvador del mundo centro del cosmos y de la historia y además con la convicción de que cada bautizado renueve su compromiso con la iglesia más convencido en favor de una nueva evangelización redescubriendo la alegría de creer y volviendo a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe celebrar este 108 aniversario es además una oportunidad para reafirmar la identidad católica es necesario que todos pastores y fieles volvamos a descubrir por la fe el verdadero rostro de la iglesia o sea el misterio mismo de la iglesia presente y operante en ella sobre todo en el mundo actual donde la identidad personal y cristiana se ve muchas veces atropellada y menoscabada en la liturgia de la palabra hemos escuchado un texto de la carta que san pablo escribe a la comunidad de éfeso mediante la cual les manifiesta dos cosas muy importantes y que es fundamental entenderlas hoy cada uno de nosotros la primera de ellas es que san pablo nos llama la familia de dios queridos hermanos y hermanas como es que sucede esto en nuestra diócesis de granada familia de dios sucede precisamente mediante el bautismo la vida sacramental y todavía más hermanos los sacerdotes por el sacramento del orden sacerdotal de modo profundo y para siempre con jesús sumergidos en el misterio de su potencia de su poder o sea en el misterio de su muerte que es fuente de vida para participar en su resurrección para renacer a una vida nueva es aquí el prodigio que se repite cuando nuestros padres y padrinos nos acercan a la fuente bautismal en la parroquia recibiendo el bautismo renacemos como hijos de dios participamos en la relación filial que jesús tiene con el padre capaces de dirigirnos a dios llamándolo llamándole con plena confianza a va padre también sobre cada bautizado el cielo está abierto y dios dice estos son mis hijos hijos de mi complacencia introducidos en esa relación y liberados del pecado original nos convertimos en miembros vivos del único cuerpo que es la iglesia y nos hace capaces de vivir en plenitud la vocación a la santidad a fin de poder heredar la vida eterna que nos ha obtenido la resurrección de jesús al celebrar el bautismo la iglesia manifiesta y testimonia la alegría de ser cristianos y de pertenecer a cristo es la alegría que brota de la conciencia de haber recibido un gran don de dios precisamente la fe un regalo que ninguno de nosotros ha podido merecer pero que nos ha sido dado gratuitamente y al que hemos respondido con nuestro sí es la alegría de reconocernos hijos de dios de descubrirnos confiados a sus manos de sentirnos elegidos en un abrazo de amor igual que una mamá sostiene y abraza a su niño esta alegría que orienta el camino de cada cristiano de cada cristiano se funda en una relación personal con jesús una relación que orienta toda la existencia humana es él en efecto el sentido de nuestra vida cristo es el sentido de nuestra vida aquel en quien vale la pena tener fija la mirada para ser iluminado por su verdad y poder vivir en plenitud el camino de la fe se funda por ello en una certeza en la experiencia de que no hay nada más grande que conocer a cristo y comunicar a los demás la amistad con él solo en esta amistad se entreabren realmente las grandes potencialidades de la condición humana y podemos experimentar lo que es bello y lo que libera quien ha tenido esta experiencia no está dispuesto a renunciar a su fe por nada del mundo ni que le ofrezcan todos los poderes todo el oro del mundo aquí está uno de los más grandes desafíos con los cuales se enfrenta la diócesis la parroquia en este tiempo llegar a ser verdaderamente una comunidad de comunidades llegar a ser verdaderamente hermanos hijos de un mismo padre hermanos miembros de la misma iglesia donde se transmita la certeza de la fe la certeza de la alegría de la fe que ella conserva una segunda forma con la cual san pablo se dirige a los efesios y en esta celebración a cada uno de nosotros es llamándonos miembros del edificio espiritual cuya piedra angular es Cristo este templo espiritual que somos los bautizados es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es decir quienes recibieron el mandato de transmitir lo que a su vez ellos recibieron precisa el apóstol una construcción en la que están siendo edificados es decir una construcción que no ha sido concluida lo cual nos hace pensar en lo necesario que es considerar más de cerca el caminar juntos la sinodalidad la comunión y la participación de los fieles laicos en la vida de la diócesis y la parroquia en este sentido se debe llamar la atención de todos los fieles laicos hombres y mujeres sobre una expresión muy cierta significativa y estimulante del concilio Vaticano II que dice dentro de las comunidades de la iglesia su acción es tan necesaria que sin esa cooperación de los laicos el mismo apostolado de los pastores no podría alcanzar la mayor parte de las veces su plena eficacia esta afirmación radical se debe entender evidentemente a la luz de la eclesiología de la comunión siendo distintos y complementarios los ministerios y los carismas son necesarios para el crecimiento de la iglesia cada uno según su propia modalidad queridos hermanos y hermanas debemos estar cada vez más convencidos del particular significado que asume el compromiso misionero y evangelizador en la vida de nuestra diócesis la parroquia ofrece un ejemplo luminoso de apostolado comunitario fundiendo en la unidad todas las diferencias humanas que allí se dan e insertándolas en la universalidad de la iglesia los laicos han de habituarse a trabajar en la parroquia en íntima unión con sus sacerdotes a exponer a la comunidad eclesial sus problemas y los del mundo y las cuestiones que se refieren a la salvación de los hombres para que sean examinados y resueltos con la colaboración de todos a dar según sus propias posibilidades su personal contribución en las iniciativas apostólicas y misioneras de su propia familia eclesiástica de esta realidad brota la necesidad de caminar juntos en la esperanza de la sinodalidad de hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión lo cual quiere decir que es urgente que nuestra diócesis y cada una de nuestras parroquias se conviertan en un centro y una escuela operante de santidad santidad en los sacerdotes y santidad en las familias e individuos que componemos la comunidad diosesana y parroquial esta santidad diosesana y parroquial no es un añadido a la actividad pastoral y misionera sino que es su alma y su vida la santidad es la meta del camino a la conversión pues esta no es un fin en sí misma sino proceso hacia Dios que es santo ser santos es imitar a Dios y glorificar su nombre en las obras que realizamos en nuestra vida en el entramado de la vida de nuestra diócesis de cada área pastoral de cada parroquia la comunión ha de ser patente en las relaciones entre el obispo los prepíteros los diáconos entre pastores y todo el pueblo de Dios entre clero y religiosos y religiosas entre asociaciones y movimientos eclesiales en efecto la teología y la espiritualidad de la comunión aconsejan una escucha recíproca y eficaz entre pastores y fieles manteniéndolos por un lado unidos a priori en todo lo que es esencial y por otro impulsándonos a confluir normalmente incluso en lo opinable hacia opciones ponderadas y compartidas en la diócesis deben confluir e integrarse los consagrados y consagradas los movimientos grupos apostólicos áreas pastorales mediante la parroquia la zona y las subzonas pastorales y así en la pastoral diosesana el plan diosesano de pastoral caminando juntos en la esperanza y los planes operativos con el que se debe contar han de ser enriquecidos con los dones y carismas de sus miembros el párroco debe ver con interés y aprecio los sectores y subsectores de su parroquia las pequeñas comunidades los movimientos laicales las áreas pastorales las cofradías las mayordomías y demás estructuras de servicio que existen en su territorio parroquial como son los colegios asilos o hogares de ancianos hospitales y obras de asistencia y prestarles la atención espiritual que necesitan pues son sus feligreses hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión este es el gran desafío que tenemos ante nosotros si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo bien como obispo de nuestra diócesis de Granada en este aniversario en estos 108 años de nuestra diócesis quiero felicitar a cada uno de ustedes sacerdotes y laicos religiosos y religiosas por los esfuerzos que hacen en comunión para que la fe y la verdad del evangelio resplandezcan en la vida pastoral diosesana que siempre como dice el catecismo de la iglesia católica toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza sea puesta en el amor que no acaba porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer esperar o hacer pero sobre todo debe resaltarse que el amor a nuestro Señor siempre prevalece a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor ni otro término que el amor que la bienaventurada inmaculada concepción de María en sus 300 años y patrona de nuestra diócesis de Granada estrella de la esperanza y de la nueva evangelización nos siga animando a ser portadores de la buena nueva de su hijo a todas las casas a todos los hogares a todos los rincones de nuestra diócesis a fin de que Jesús pueda establecer su morada en medio de nuestras vidas agradecemos a nuestra madre que bajo la vocación de nuestra señora de Fátima ha visitado cada una de nuestras parroquias colegios seminarios y el convento de las clarizas ha sido una bendición ha sido un tiempo de oración continua yo les he pedido y les agradezco a las comunidades a las comunidades y a los párrocos porque como les pedí que las 24 horas que iba a estar la imagen de Fátima la Virgen de Fátima en su parroquia fueran 24 horas de oración ha sido un tiempo de oración continua desde agosto hasta hoy continua y fervorosa que sin duda de eso estamos completamente seguros va a producir muchos buenos frutos en nuestras diócesis así que viva la Virgen viva la Inmaculada viva la Conchita viva la Virgen de Fátima viva Santa Lucía un aplauso a Santa y a la Virgen de la Virgen